Y cuando hay voluntad, hay trabajo, de los tres órdenes de gobierno, se puede trabajar de esta manera como lo hemos hecho hoy en nuestro municipio. Yo quiero por último agradecer a toda nuestra gente de Zacazonapa por esta acogida que damos a toda la gente que nos visita de los diferentes municipios de nuestro estado, gente que viene de los Estados Unidos, gente que viene de otros estados hoy aquí a conocer a Zacazonapa. Sean ustedes de verdad bienvenidos, disfruten la fiesta, de verdad, y a nombre de mi esposa, a nombre propio, les mando de aquí un fuerte abrazo, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que haya paz, que haya mucha alegría, pero principalmente salud en todos, en toda su familia. Muchas felicidades a todos y enhorabuena. Muchas gracias. Una, dos, tres. No durmieron, vienen directos y sin escalas, así es que vienen directos y se sueñan. ¿A qué ha pasado? Sí. Gracias. Gracias. El sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. El sol, el sol, el sol. El sol, 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 el sol, el sol. El sol, el sol. El sol, el sol. El sol, el sol. 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 Gracias por ver el video.